Música Eras para mi lo mas sublime y singular La fuente eterna del amor, mi gran pasión Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Música Por ti yo viví ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir pensando en ti Nunca imaginé que por un beso sin valor Iría a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no, sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor, el nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel que no existió Ya lo decidí, una mañana me traerá Una ilusión, una razón para vivir Música En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Tuve un gran dolor que atormentó mi corazón No quiero sufrir, no quiero llorar Que nada interrumpa mi felicidad En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Seguiré esperando el momento Que tengamos otro encuentro Y decirte tantas cosas Que no pude en su momento En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Paraíso Un diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Fuiste lo más sublime Que hubo en mi pensamiento Algún día me encontrarás llorando Me dirás lo siento En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Un diario hablaba de ti En un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti Y en un rincón de nuestro amor Un diario hablaba de ti ¡Gracias!